El Servicio Canario de Salud y el Instituto Tecnológico de Canarias han publicado una nota informativa en la que anuncian que colaborarán con personas, empresas e instituciones que se han mostrado dispuestas a colaborar confeccionando mascarillas, batas y otros materiales de protección, dando prescripciones técnicas que han de reunir los materiales de protección que entreguen de forma altruista. Para ello se ha establecido un compromiso y colaboración con el Instituto Tecnológico de Canarias con el fin de testar y definir el diseño y prescripciones técnicas a las que debe ajustarse el equipamiento a elaborar en concreto y en primer lugar las mascarillas y viseras. En estos momentos se está intentando canalizar las propuestas recibidas teniendo en cuenta que todas no podrían tener uso sanitario al no cumplir con las recomendaciones dictadas por la Organización Mundial de la Salud, recoge la nota en la que también se agradece la solidaridad de todas las personas, empresas e instituciones que se han mostrado dispuestas a colaborar. Según el documento, en breve se informará de los diseños y modelos con que podrán colaborar, así como el procedimiento de entrega y recepción de los mismos para que se realice de la manera más rápida, eficiente y segura para todos.